Yo tampoco entiendo por qué hombres y mujeres ya no podemos responder un mensaje de texto con una palabra, ni siquiera un ok, puros emoticones. Yo la otra vez le mandé un mensaje de texto a mi marido y le dije, mi amor, salimos hoy día en la noche, ¿qué significa que te responan con una cara de chancho? ¿O con un mono haciendo así? ¿Sí? Uno podría ser un emoticón en la vida, uno responder con un emoticón, que el jefe te dijera, oye, ¿por qué llegaste tan tarde hoy día en la mañana? Y uno dijera, sí. O así. ¿La española la ubican? ¿Alguien sabe para qué sirve ese emoticón? ¿Quizás Eva Gómez? ¿En España servirá de algo? Porque, bueno, pero yo no voy a entrar a analizar tampoco la cabeza de los chinos, porque los chinos inventaron también ese emoticón que es una caca feliz, que no da ni para análisis. Porque por último la española será inútil, pero bastante más estética. Y aquí hay una cosa que yo tengo certeza que hacemos las mujeres. No sé si los hombres lo hacen, pero ¿por qué? Cuando uno está saliendo, agarrando, culiando, lo que sea con alguien, uno lee el horóscopo de uno, y lee el del otro hueón también. Es como que uno tuviera información que el otro hueón no maneja. No, y información sumamente relevante, ¿eh? Yo la otra vez estaba leyendo el horóscopo y decía, ojo, Júpiter está en Tauro. Ah, dije, yo esto lo voy a ocupar igual. Aló, mi amor, no me digáis nada, te fue mal en la pega. Obvio, Júpiter está en Tauro. ¿Saben qué? Yo tengo que son amigas que son fanáticas del horóscopo, pero así fanáticas. La otra vez por preguntarle a una, le pregunté y le dije, oye, ¿qué signo eres tú? Me dijo, mira, yo soy Leo, pero el ascendente lo tengo en Capricornio y la luna la tengo en Acuario. No, realmente, perdón que lo diga yo, pero las mujeres están muy hueonas creyendo en esa hueá del horóscopo. Sí, no todas, es cierto. La Sagitario. La Sagitario siento yo que son las más creyentes de cualquier hueá. ¿Ustedes sabían, público de Viña del Mar, que los países tienen signo? Qué ignorancia. No, de verdad, ¿qué es lo que celebramos el 18 de septiembre? El cumpleaños de Chile. Chile es virgo. ¿Se dan cuenta? ¿La presidenta Bachelet tuviera esta información? El país sería otro. ¿Qué es fichí, qué es fichí? Miren, yo también estoy descontenta con la hueá también, po. Yo pienso y tengo toda mi fe y mis fichas puestas que para las próximas elecciones de presidente se postule Pedro Engel. Sería todo mucho más concreto. De verdad, sería todo mucho más concreto. Por ejemplo, uno no tiene plata, le mete un poquito de albahaca a la billetera. Simple, concreto. No como esas reformas hueonas que no llegan nunca a nada. Yo le doy un día, un día a Pedro Engel, el presidente, y en un día diría ¡Dejen de gastar plata en la FP! ¡Se lo están cagando! Sí, pues, en guaucacha. Diría, de ahora en adelante van a empezar a juntar un ajo mensual. Cuidado con las lagunas. Un ajo mensual. Porque si uno no tiene plata cuando es viejo, tiene mucho ajo que es muy bueno para la abundancia. ¿Se dan cuenta? Un hueón que piensa. Miren, la verdad, yo les voy a contar que yo me siento, le creo mucho más al horóscopo que a la política. Yo, todo lo que tiene que ver con política me siento estafada. Pensemos en las últimas elecciones de presidente. Puta, me hueón es. En las últimas, en las últimas elecciones de alcalde. Todos quedamos votando en cualquier parte. Nadie votaba en su comuna. Y eso no puede ser. Uno tiene que votar en la comuna de uno. Porque si no, es como que fuera, como que uno viviera con el marido que te atiende la raja y uno va y en agradecimiento se la chupa al vecino. ¡No! Uno tiene que votar en la comuna donde uno vive. ¿Sí? ¿Vos y yo analizo? ¿Vos? ¿Yo analizo? ¿Te creabas un cabrón largo de aquí? ¿Aquí? 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 ¿Aquí?